Buenas, buenas, pásele, pásele, sí, cuántos va a llevar, cuántos va a querer, aquí tenemos de revoltillo, de choricito, de frijolitos con quesos de salsita, usted nomás pídalas para llevar Buena que sale esta mujer para vender, pero ahorita le vamos a hacer unas picaditas al marido, digo, unas migaditas, no sé cómo le llaman ustedes si picadas o migadas, pero pues ahorita le entramos a la torteada duro y macizo porque vamos a consentirlo No hombre, comadre, yo ya tenía como dos semanas que le había prometido las migadas estas picadas y pues nada más no se las había hecho, no, y usted no le prometa nada al marido si no le va a cumplir porque no se la acaba ¿A poco le estoy echando mentiras? Dígame si no es que luego empiezan, que no los consiente uno, que no les hace su comida favorita y que esto y el otro y que no me haces de comer, no, no se la acaba, comadre, ¿qué es lo que le estoy diciendo? No hombre, si usted se encontró un marido que él le hace de comer, cuídelo porque mi reina, de esto ya no hay Yo por aquí ya empecé a poner la mantequita y le puse suficiente y no empiece que tanta manteca porque así van para que se dolen bien Y pues bueno, por acá empecé a rallar lo que es el quesito y como pudieron ver, ya tengo mi salsita verde, mi salsita roja También al quesito le pueden poner cebollita picada pues para que también le dé saborcito Yo por aquí le voy a estar agregando frijolitos y también pues el quesito y la salsita Pero aquí es al gusto de cada quien, si nada más le quiere agregar la salsita, quesito, también quedan bien sabrosas O le puede agregar choricito, cuando hagan opalitos, no, se pueden hacer de muchos guisos las picaditas, migaditas estas Y quedan bien, bien sabrosas, vamos a agregarle las salsitas Y pues vea que rico, vamos a comer los lujos que se dan los pobres Pues sí, comadre, puros frijolitos, que sabrosa ¡Gracias! ¡Gracias!